Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HR Creativos. Hoy vamos a revisar de qué manera podemos optimizar la velocidad de edición para aquellos editores que tienen que hacer largos montajes. Sobre todo para estos casos en los cuales los editores como usted necesitan editar o recortar entrevistas, discursos y eliminar silencios incómodos, eliminar respiraciones, muletillas o diferentes cosas de un metraje extenso. Es muy importante aprender a hacer esto de una manera muy ágil y rápida para ahorrar tiempo y optimizar nuestro flujo de trabajo. Vamos a DaVinci Resolve y les voy a enseñar una manera más rápida de hacerlo que usando simplemente la cuchilla. Una vez estamos en DaVinci Resolve, previamente he grabado una pequeña locución de una historia en la cual intencionalmente he dejado respiraciones, muletillas o espacios para poder corregirlo rápidamente. Normalmente una persona que apenas está iniciando en DaVinci Resolve haría uso de la herramienta Blade Editor. Con su atajo de teclado con la letra B. Y podría empezar a hacer, por ejemplo, en este caso... En este caso tenemos un espacio donde la persona está relatando una historia y ha dejado un espacio en silencio que queremos eliminar. Algo que podríamos hacer inicialmente es hacer un recorte con la cuchilla en el punto inicial, luego otro recorte con la cuchilla en el punto final y eliminar este fragmento del clip y luego eliminar ese espacio. Pero al hacer este procedimiento pues he tardado más de lo que podría tardar con otro proceso mucho más rápido. En estas ediciones en las cuales hay que hacer un proceso de eliminación de silencio o de muletillas, no únicamente a una sola parte sino a cientos de partes, es importante poder hacer esto de una manera ágil y rápida. Vamos a restablecer el clip y vamos a ver una segunda manera que es muy usada y es con el atajo de teclado CTRL más B. Con CTRL más B directamente hago un recorte, luego voy a la segunda parte, por ejemplo, acá hago otro recorte y nuevamente elimino y elimino el espacio. Por ejemplo, la manera más rápida de hacer este proceso o una de las maneras más rápidas y ágiles de hacerlo es con puntos de entrada y punto de salida. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, en este clip voy reproduciendo por los colores y las historias. Y ahí quiero establecer un punto de entrada. Ahora avanza un poco más. Su nombre. Me devuelvo un poco al espacio donde él comienza a decir su nombre. Su nombre. Sé que el punto es este, por ejemplo, y establezco un punto de salida. Ahora, aquí he establecido un punto de entrada y un punto de salida. Voy a presionar la tecla suprimir e inmediatamente he eliminado ese fragmento y se ha propagado. Por lo cual puedo hacer este proceso de una manera mucho más ágil. Ahora, podemos utilizar los atajos de teclado J, K y L para reproducir hacia atrás, hacia adelante, pausar y volver a reproducir. J, L, K para pausarlo y nuevamente L para reproducirlo. Si presionamos L dos veces, vamos a reproducir al doble de la velocidad. Ahora, podemos desplazarnos rápidamente, por ejemplo, entre los cortes y devolverme rápido al corte anterior con flecha hacia arriba. En este momento no fui directamente al corte. Si se dan cuenta, me estoy desplazando internamente y digo, ¿pero por qué sucede esto? Resulta que en la pista de subtítulos que tengo actualmente, tengo habilitada la opción Autotrack Selector. En el momento en el cual desactivo este Autotrack Selector, inmediatamente voy a poder saltar, por ejemplo, acá entre corte y corte. Continuamos rápidamente. Avanzo. Su nombre era Lucas. Marca de entrada. Marca de salida y suprimir. Ya eliminé esa respiración que hizo el personaje y este es el resultado. Su nombre era Lucas. Pero en el mundo de la edición de video era conocido como el colorista. Punto de entrada. Punto de salida. Y suprimir. Ahora bien, una manera de disimular estos saltos en cortes o John Capps es utilizando metraje o B-roll que oculten estos saltos. Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, en este caso, su nombre era Lucas. Pero en el... Podemos ver cómo se ve un movimiento exagerado. Entonces podríamos, por ejemplo, para hacer un pequeño ejemplo, puede utilizar un metraje, un material que tenga relación con el relato, por ejemplo. Y... Su nombre era Lucas. Pero en el mundo de la edición de video... Ya no vemos ese corte. Ahora bien, si no contamos con un metraje de apoyo o B-roll, podemos utilizar nuestro efecto denominado Smart Cut. Que lo encontramos en los Video Transition. Voy a aplicar Smart Cut a este corte y vamos a ver el efecto que genera Smart Cut sin haberlo configurado correctamente. Únicamente lo he colocado en la línea de tiempo. Era Lucas. Pero en el... Como pueden ver, se ve un efecto extraño en el rostro. Se deforma. Vamos a verlo nuevamente. Era Lucas. Pero en el... Para poder usar correctamente o tratar de que ese Smart Cut se vea bien, es importante hacerlo lo más corto posible. Vamos a hacerlo un poco más corto. Veamos el efecto que nos da ahora en este momento. Era Lucas. Pero en el... Era Lucas. Pero en... En algunos casos el Smart Cut es útil, en otros se sigue viendo el artefacto. Por lo menos en este caso el movimiento es muy fuerte. Entonces Smart Cut no aplica. ¿Qué podemos hacer para disimular ese salto? Otra estrategia que se puede utilizar es hacer un zoom en uno de los dos clips para que simule casi como si estuviésemos trabajando a dos cámaras. En este caso voy a seleccionar nuestro segundo clip. Voy a aplicar un zoom y voy a desplazar mi metraje y vamos a ver el resultado al haber hecho este zoom. Era Lucas. Pero en el mundo de la edición de... Podemos ver cómo estamos simulando que se ha trabajado a dos cámaras y este corte o este John Cobb no es tan fuerte, no es tan evidente. Ahora, algo que me gusta hacer para poder hacer rápidamente estos cortes es personalizar mis atajos de teclado. Selecciono un punto de entrada, un punto de salida y en lugar de utilizar suprimir, he configurado el número uno, el teclado numérico de mi teclado que está junto o cerca a las flechas del desplazamiento. Entonces, sin necesidad de mover mi mano en el teclado, ya tengo ubicado este dedo sobre el uno. Estoy trabajando acá en este clip, perfecciono el in y el out a mi gusto, me adelanto o me atraso en un frame con las flechas adelante y atrás y una vez he seleccionado el corte o el fragmento que quiero eliminar, le doy uno y así voy avanzando en mi línea seleccionando puntos de entrada y punto de salida y elimino, punto de entrada, punto de salida y elimino, punto de entrada, punto de salida y elimino. De esta manera pueden hacer estos cortes de una manera mucho más rápida, mucho más ágil. Si, por ejemplo, en nuestra edición tenemos una pista, ya sea de video o de audio que no queremos afectar con los cortes que estoy ya haciendo, tenemos que bloquear esa pista. Por ejemplo, en este caso, para dar vida a la serie, he colocado una música en mi línea de tiempo pero no quiero afectarla con estos cortes que les he enseñado. Entonces, antes de empezar a hacer los cortes, en la pista que quiero mantener intacta, activo el look track y he bloqueado esa pista y esa pista no se puede eliminar, ni mover, ni hacer ningún tipo de corte así lo intente. Entonces, en este caso, establezco un punto de entrada, avanzo, punto de salida, elimino, sigo, punto de entrada, punto de salida, elimino, punto de entrada, punto de salida, elimino. Todo con el teclado. Tengo las manos siempre en el mismo lugar y no tengo que estar buscando el mouse, no tengo que hacer absolutamente nada más. De esta manera, pueden agilizar sus ediciones respecto a eliminar muletillas, puntos vacíos, respiraciones. Si quieren hacerla más corta, pues pueden eliminar estos silencios y luego de ello, pueden aprovechar los planos recursos, el b-roll que tengan para eliminar esos cortes, hacer zoom en los cortes para que no salten o probar con la opción SmartCop para ver si es viable en este corte o no lo es. Si aprenden a hacer estos cortes de manera ágil con puntos de entrada y punto de salida y además configuran apropiadamente sus métodos abriados de teclado, van a poder hacer este proceso de edición de una manera mucho más rápida. Gracias por ver este video y si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve, mira este video y suscríbete al canal. Mira este video y suscríbete al canal. Chao.